Pedimos a los contribuyentes que estén atentos al vencimiento, que lo pueden hacer antes del vencimiento, no hay ningún problema. Si quieren hacerlo un mes antes, lo pueden hacer tranquilamente. El trámite es sobre la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hacemos una consulta a nivel nacional sobre el tema de infracciones para ver si la persona puede o no seguir con el trámite y obtener la licencia de conducir. Los mayores de 65 años, como marca la ley, tienen que rendir un examen teórico y práctico y después tienen que hacer un curso de capacitación y rendir los exámenes. Una vez que la licencia también está vencida, el ciudadano y la municipalidad de Posadas le otorga un beneficio de 15 días para que no se le cobre ningún tipo de recargo. No así, no está habilitado para manejar. Puede venir a renovar tranquilamente acercándose con su DNI, que tenga jurisdicción, domicilio en Posadas. El trámite que va a hacer, sea renovación, una ampliación de categoría o llevarla a una profesional, son otras series de requisitos que demandan más tiempo. La ley marca, bien claro, a los 16 años para ciclo motor, siempre estando autorizado por los tutores legales, serían los padres, y 17 años cumplidos para auto, también siempre autorizado por estos tutores legales.